El magistrado Fernando Castañeda, que se hizo famoso aquí cuando en qué tal esto amenazó a su vecina con un cuchillo por parquear en su lugar, se llenó a cargos que le formularon por traficar sentencias contra Ecopetrol. Eso señoría, soy consciente de forma clara de cuáles son las consecuencias que tiene la determinación que hago yo en este momento de allanarme a los cargos. Siete años después de que el exmagistrado de la Sala Laboral de Cúcuta, Fernando Castañeda, ordenara junto a su colega Félix María Galvis el pago de 110 mil millones de pesos en 20 tutelas, el togado Castañeda aceptó que se concertó para delinquir y que fue un juez prevaricador. Es un acto de voluntad mío, con la plena conciencia y la claridad mental y las consecuencias jurídicas de mi actuación. La confesión la hizo ante un magistrado de Bogotá al admitir que a través de sus decisiones permitió que tres abogados de ex trabajadores de Ecopetrol presentaran en Cúcuta las tutelas porque sabían que en ese tribunal Castañeda y su colega ordenarían el desembolso de los dineros a cambio de presuntas coimas. Tengo claridad y conciencia de mi proceder y de mi actuar en este momento. Castañeda no solo fallaba en segunda instancia las tutelas, obligaba a la juez de primera instancia que también ordenara los pagos y así él y su compañero solo tenían que confirmar las decisiones. Si ella no hacía caso, la amenazaban de calificarla mal ante la judicatura. Yo no ordenaba los pagos, entonces ¿qué hacían los magistrados de la Sala Laboral del doctor Félix María Galvis y el doctor Fernando Castañeda? Ellos me revocaban y me decían, no, es que tiene que pagar. Hace tres años Noticias Uno fue a Cúcuta a buscar al magistrado para preguntarle por qué estaba fallando, dudosas tutelas. Pero solo lo vimos salir y su auxiliar nos contó el mensaje que había dejado. Le deja razón de que no va a dar ninguna declaración. Castañeda, conocido por haber amenazado a una joven con un cuchillo porque ella le ocupó su parqueadero, llegó con una bala de oxígeno a rendir cuentas ante la justicia tras ser capturado y este noticiero volvió a buscar una entrevista con él. Yo no tengo por el momento nada que decirle. El expediente contra los exmagistrados Castañeda y Galvis estuvo por años sin que se tomara decisión en el despacho del fiscal Luis Acero. Una nueva fiscal que conoció el caso les imputó cargos en menos de un mes. Sabía que estaba fallando de forma ilegal. Lo extraño es que una cámara vio al fiscal Luis Acero asistir como público a la imputación de cargos de Félix María Galvis. Acero es señalado protegido de Leonidas Bustos, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, quien habría cobrado junto con el exdirector anticorrupción Gustavo Moreno para evitar capturas y archivar procesos de políticos.